¿Qué es el material moderno? Material moderno, poliestereno, un aislante, que se usa aquí en las casas para aislar. Este es un tema, este es un material sintético que consume un montón de energía en su fabricación, contamina en su fabricación y después una vez usado y se tira es basura, porque no se puede reciclar este material. No se puede volver a usarlo de alguna manera que sea otra vez esto. Así con las pinturas, los morteros de cemento y todo esto. Es un único camino que al final de este camino lo que tenemos es basura. Y hoy en el mundo sabéis que el problema de la basura es cada vez más evidente. Tenéis escuchado algo de las islas de plástico en el Pacífico, en los océanos que se acumulan, y todo eso, pues bueno, esto es un resultado de nuestra vida, de nuestras compras de día a día. Compramos cosas, retiramos, usamos muy pocas veces, los materiales teóricamente son reciclables, pero vamos, reciclable nuevamente un paso y después ya va a ser otra vez basura. Dentro del mundo de la construcción que nos dedicamos a nosotros, intentamos evitar todo esto. Intentamos evitar producir basura. Usamos materiales, en vez de sintéticos como estos, o pinturas, usamos materiales naturales, a base, origen natural, vegetal, orgánico. Aquí hay tierra, restos de barro, mortero de pared. Estos son restos de mortero de cal, también usando en la pared y en el suelo. Pues qué pasa con estos escombros. Esto es todo biodegradable. Para deshacernos de esto podríamos tirarlo de la huerta y plantar lechugas encima. No pasaría absolutamente nada. Pues este tema de construcción es una alternativa para tratar este tema por parte de la construcción y contaminar menos, crear casas que funcionan bien, que consumen menos energía. Y para eso hay diferentes métodos. Hoy aquí vamos a tratar uno que es la construcción con tierra, barro, que todos conocéis. Las cunetas, la horta y principalmente esto. Pero después también hay un tema de bioconstrucción que es más moderno, porque esta parte es más tradicional. Si después se abréis un poco, o andáis un poquito por aquí, aquí hay unas muestras, como se hicieron antes tabiques en casa, con este sistema de aquí, los trenzados. También os enseño una parte bastante más moderna, que es la construcción con paja. Paja de campo, de trigo, de cereal. No sé si habéis visto alguna casa de estas, con casas de balas de paja. ¿Queréis escuchar algo de esto? A veces se usan construcciones de madera. Esto, ¿conocéis todos? Corcho. Corcho, ¿no? En este caso, en plancha, como esto. Esto es sintético, con su coste de contaminación, el medio ambiente, tanto en la producción, cuando se produce esto, y después es basura. Por eso también, Corcho es no solamente ecológico, sino también un material altamente social. Todo esto es un componente que se pone en cuenta en el momento que algún día vosotros os toca de rehabilitar o construir una casa. Y espero que si ven a este día, en muchos años, pues alguien se acorde de esta mañana y lo que veis aquí. ¿Qué es el barro de paja de paja de paja de paja? Puedes ser la piñaza, ¿no? La hoja de los pinos que caen al suelo. También tiene la misma función de esto. Y de eso hacemos nuestro mortero para mampostería, colocar piedras o ladrillos, los propios bloques de adobe, o morteros en la pared, reservados, revocos. Esto solamente es el mortero base. Ahora vienen todos los enlucidos y las cosas finas por encima. Entonces hay que hacer un material que resiste más al agua. Pero por eso tenemos, como está en esta pared, eso son cales. Esto no es un acabado tampoco, es la base del acabado. Un suelo de barro bien terminado con aceite, o con algunos aceites especiales para suelos como este, pues sí pasas una fregona y no le pasa absolutamente nada. Todos estos son técnicas que llevan miles y miles y miles de años usando la humanidad en todos los continentes del mundo. Casas que llevan ahí hechas miles de años están en pie y muchas están habitadas o usadas, como algún templo, ¿no? de 3.000 años, 4.000 años. Están ahí de pie, ¿no? Hechos de adobe, de alguna manera, en forma de ladrillo o de otras técnicas. Después ya hacemos un par de cositas más de esto. Pues no es nada ni altamente exigente técnicamente, nada, es tener un molde, meter ahí la masa y después retirar el molde, ponerlo al lado, y hacer el siguiente, 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 siguiente. Esto es manual. Hay fábricas hoy en día que fabrican estos bloques y ya está mecanizado, ¿no? ¿Sabéis cuánta humedad sale de la boca de una persona? Durante una noche. Litros de agua. 5 litros. Hombre, que tenés la persona, ¿no? Yo, 5 litros. Los otros, pues 3, 2. Pero muchos litros de agua, ¿eh? De nuestra boca. No es porque estamos duchándonos. No es porque llueve el fuego. Nosotros lo producimos. Y esa humedad queda dentro de la casa El interior de esa vasita siempre está notablemente más fresco que el ambiente exterior. Y no tiene enchufe. No es una nevera. Es por física, ¿no? Lo mismo que hace nuestra piel. Nosotros en verano sudamos. ¿Por qué? Para enfriarnos. Es una reacción del cuerpo para enfriarnos, porque si no moriríamos de calor, ¿no? Y esa casa es como si fuera un botijo. Lo mismo, lo que hace en invierno cuando se acumula el calor y es calentito y todo confortable, en verano es lo revés. La humedad que hay dentro transpira por las paredes para afuera y hace como antes con el botijo. Está sudando la casa hacia afuera porque puede y entonces el inferior de la casa, el interior de la casa, ¿qué hace? Es más fresco. La noche enfría, la casa sigue caliente. El aislamiento en el techo, en las paredes, ¿no? Aquí no, porque es una casa de piedra, pero en el techo hay mucho aislamiento que evita que este calor dentro se escapa. Entonces nos levantamos por la mañana, 10 grados fuera y dentro de la casa todavía casi tenemos 16, 18 grados. Repito, sí, calificación. Y vamos subiendo para arriba. Esto no será para una maqueta, hay casas enteras, enteras, dos plantas o tres plantas, paredes así de anchos. ¿No? Las vas colocando. ¿Así? Esta técnica se llama COP. En alemán se llama Bellalem y en cada país el COP es inglés, ¿no? Pues esto, con este sistema puede ser una casa entera entregargirán. y